¿Sabes lo que más me ha rayado de esta habitación? Que eso es fake, la pared esa No lo digas, tío, mierda No, ahora se han dado cuenta todo Es pared, es pared Es pared, es ladrillos Es verdad, es verdad Es verdad, son ladrillos Son ladrillos, sí Es la iluminación, es la iluminación Aquí, ladrillo